Bueno, lamentablemente la realidad que vivimos aquí en el país tendría que ver en dos aristas, ¿no? La una, por una parte, lo que sería el sistema de educación intercultural bilingüe como tal, a través de la Secretaría Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Creo que en ese caso estamos como todavía estancados, ¿no? Me parece a mí que hace falta mucho mayor acción, una propuesta más clara de lo que implica la educación intercultural bilingüe desde las comunidades y también considerando todo lo que sería la diversidad cultural del país, ¿no? Y por otra parte, la otra vista sería cómo desde el Estado y desde la Constitución de la República y también desde la educación intercultural bilingüe, cómo pensar en incluir todo lo que propone la misma Constitución en el sentido de que todo el sistema educativo del país tiene que incorporar paulatinamente la enseñanza de una lengua, por un lado, ¿no? Y por otra parte, también cómo el sistema educativo del país, ¿no?, a nivel nacional y también en todos los niveles educativos, se contribuye a que a través de los programas de estudio ayudemos a entender cómo debe ser un país intercultural y plurinacional, ¿no? Y por otra parte, también en la misma Constitución se establece que el Kichwa y Shur son lenguas oficiales y las otras lenguas indígenas son oficiales en su respectiva jurisdicción. Entonces, ¿sobre eso qué se ha hecho? No se ha hecho nada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos atomizados, ¿no? No ha habido, creo que no hay la suficiente voluntad política para poder hacer realidad estos mandatos constitucionales que son muy emergentes, ¿no? Sobre todo porque cada día de atraso implica un riesgo en la probabilidad de que pueden irse debilitando más rápido las lenguas indígenas, ¿no? Aprender sobre filosofía Kichwa, ¿no? Creo que no nos daría daño a nadie, ¿no es cierto? Porque hay elementos importantes del pensamiento Kichwa, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me parece muy importante es esta visión que tenemos sobre la naturaleza como un sujeto, ¿no? Y la naturaleza, el universo como nuestros padres mayores. Eso nos permite construir un espíritu de respeto al ambiente, a los recursos naturales, ¿no? Porque el momento en que, por ejemplo, nos quedemos sin agua, eso nos va a afectar a todo el mundo, ¿no? Y en las comunidades existen prácticas culturales y tecnologías que están orientadas a la crianza del agua, ¿no? Y también hay rituales para poder agradecer ese beneficio del agua, ¿no? Y también, por ejemplo, hay en los procesos de cómo nos formamos, ¿no? En el caso específico, digamos, de los otavaleños, ¿no? Ahí está muy fuerte la enseñanza de aprender a ser autogestionarios, ¿no? Tanto desde el punto de vista de cómo nos alimentamos, como también de cómo debemos ser como sujetos en la sociedad, ¿no? Entonces, hay un espíritu que inspira a que seamos como gestores de emprendimientos, ¿no? Y de esa manera, pues, nos desenvolvemos, ¿no? Ya sea en la agricultura, en la artesanía o también en el arte, ¿no? Siempre está ese espíritu de ser como autónomos, ¿no? Yo creo que si estudiamos esos valores, esos principios, también van a ser positivos para todos, ¿no es cierto? Porque el ser autogestionario siempre va a ser algo bueno, ¿no? Para el individuo y también para la sociedad como tal.